Yo soy el doctor Capulla, te escucho atentamente... Ah, doctor, ¿cómo andas? Bien, gracias. Y me quedo pensando en la gente que hoy tiene que tomar un tren. O sea, el riesgo de un incidente, porque ya no es un accidente, vos lo dijiste recién, esto está, el accidente es lo que no se puede prevenir, esto sí se puede prevenir, obviamente con conocimiento e inversión. ¿Vos me decís que la persona que se sube hoy a un tren tiene un riesgo de padecer un incidente? Sí, te lo vuelvo a repetir. Y se lo digo a toda tu gente, nosotros no estamos en condiciones de garantizar la seguridad del tren. Es tremendo. Es terrible. La gente tiene que ir a trabajar, tiene que movilizarse. Y con el miedo que te subís, no sabes si llegás vivo a tu casa. Pollo, además de esto, ¿no? ¿Por qué no se paran los trenes entonces? Lo que estamos buscando... No, y si los paro me putea todo el mundo. Pero si no los parás se puede morir todo el mundo, los que están arriba de los vagones. ¿Se entiende? Pero lo que nosotros estamos buscando... Perdóname, no tengo nada contra vos. Estoy diciendo... Pero Carmen... Me indigno porque... No, ya sé. ...puede pasar un accidente tras otro. Claro. ¿Qué te parece? Un accidente. Lo que nosotros estamos buscando es una reacción por parte de todas las autoridades que están a cargo de la prestación del servicio y principalmente del gobierno, para que se entienda que acá nosotros no transportamos alfajores. Nosotros transportamos gente. Claro. ¿Entendés? Entonces no se puede jugar con la seguridad de la gente. No, es lo que estamos diciendo. Yo puedo discutir cualquier cosa, podemos discutir la política. Ustedes saben que yo con este gobierno no tengo buena... No coincido en nada, pero acá yo tengo que buscar la reacción de la sociedad, porque yo después no quiero ver que alguien me señale con el dedo y me diga, vos sabías lo que pasaba ahí adentro y no dijiste nada. Claro. Entonces, yo te agradezco mucho, Carmen y a todo el equipo, que me llamen, porque nosotros necesitamos que se ponga la plata donde hay que ponerla. No quiero que pinten o que pongan un televisor color para mostrar que se está haciendo algo. Lo que necesitamos es que se ponga plata en el servicio, en todo lo que es la señalización. Nosotros en el Sarmiento tenemos una parte del sistema de señalamiento que es del año 1923. Claro. 1923. ¿Y cuál es el camino, Pollo, para lograr esto? Vos tenés idea del riego que estamos teniendo. ¿Cuál es el camino, digo, para lograrlo? Yo no... Yo no...